El diputado Antonio Salas Valencia, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, no descartó que sea Rosario Jasso Briseño, esposa de Carlos Herrera Tello, quien llegue a la presidencia municipal de Zitácuaro. Hay que recordar que el alcalde solicita licencia para incorporarse como secretario de gobierno, luego que Pascual Sigala renunciara al cargo. Salas Valencia mencionó que no tiene inconveniente en otorgar el nombramiento a la cónyuge. Sin embargo, primero revisarán el perfil. El Congreso del Estado designa un presidente municipal interino en Zitácuaro a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, ante la licencia concedida al alcalde Carlos Herrera, quien se integró al gabinete del gobierno de Silvano Aureoles. De manera provisional, asumirá el cargo la síndica Mirna Morelos Aljón, pero será una decisión del Congreso del Estado, quien se haga cargo de la Administración Pública Municipal, afirmó el diputado y dirigente estatal del PRD, Antonio Soto. El ajuste presupuestal se esperaba a que arribara en el mes de marzo al Congreso del Estado, sin embargo, en una reciente reunión entre legisladores con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, se acordó que se enviará en abril. El diputado Arturo Hernández Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Legislativo, consideró que el mandatario estatal estaba a la espera de que el gobierno federal se hiciera cargo de la nómina educativa, antes de enviar el ajuste. A mi criterio, él quería esperarse, a ver si la federación le apoyaba en un tema de absorber una nómina estatal, porque esto es lo que nos trae así. Y un reajuste, considerando cubrir esto, es un alto calado porque es muchísimo dinero. El juicio político es un instrumento que los ciudadanos pueden utilizar en contra de los servidores públicos, cuando consideren que no actúan con apego a la ley, pero no prosperan porque se desconoce su procedimiento. Reconoció el diputado Sergio Báez. Además, ese procedimiento legislativo requiere una actualización, porque actualmente hasta se contrapone a otras leyes, como la de responsabilidad, y tiene muchas lagunas. Reconoció el legislador que hasta el pasado viernes, presidió la Comisión de Gobernación, que es la responsable de dictaminar la procedencia del juicio político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!